Llegó el día del día. Menudo chiste malo. Bueno, en fin, vamos al lío. Por fin me he podido pasar por esta cadena de supermercados y os traigo los mejores productos que he encontrado. En primer lugar tenemos esta pasta integral. Día tiene una realmente integral. Recuerda, el único ingrediente debe ser sémola integral de trigo duro. Estas plumas son un buen ejemplo. En la sección de congelados me he encontrado este salteado de gambas con ajos tiernos y espárragos verdes. 99% materias primas y un par de aditivos. No es perfecto, pero no está nada mal. Y finalmente, pechuga de pavo y de pollo. Te recuerdo que los embutidos deben ser de consumo ocasional. Ahora, siendo así, esta pechuga de pavo 90% carne y esta de pollo 99% son de lo mejor que puedes encontrar en un supermercado. Próximamente la segunda parte. Nos vemos.